hola yo soy Raquel y el día de hoy les traigo más recomendaciones en el vídeo pasado les recomendé varias historias BL de terror vamos a seguir con historias BL sin embargo esta vez van a ser historias que no son tan de terror algunas incluso no son de terror pero todas tienen una temática sobrenatural rápidamente por si desconocen este término de BL es voice love se usa como un término sombrilla digamos para clasificar historias que tienen una relación no necesariamente romántica pero sí afectiva y o sexual entre dos chicos entre dos hombres vamos a empezar justo con estas historias como cómicas que no son terror pero que contienen personajes sobrenaturales y que son ideales para leer durante la spooky season vamos a empezar con possessed by a ghost de una Donburi este es un manga muy gracioso muy muy gracioso de un chico llamado Ryukta que estudia en la universidad y que resulta que los dormitorios en los que se está quedando en el departamento en el que él llega a vivir hay un fantasma este fantasma Taiga se niega profundamente a irse de ahí y entonces llegan como en una especie de acuerdo en el que el fantasma va a ser como el amo de casa en el que va a pues cocinar y va a limpiar la casa para Ryukta y pues a cambio Ryukta va a tratar de encontrar el motivo por el cual está ahí este fantasma y pues la verdad es que me gustan mucho estas historias como de fantasmas enamorarte de un fantasma porque al mismo tiempo también tienen un deseo bastante melancólico y triste aunque esto es de comedia luego está Biting a Vampire o Mordiendo un Vampiro de Abuku este es un manga súper gracioso así de verdad gracioso 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 y raro en la historia de un wey se llama Momo Ichikuroda que es un delincuente que quiere ser el más fuerte de todos y se la pasa metiéndose en peleas y haciendo todas estas cosas y un día por coincidencias del destino se entera de que un compañero suyo Rui Shirato es vampiro es un vampiro y pues los vampiros son súper fuertes entonces Kuroda como quiere ser el más fuerte decide que se va a convertir en un vampiro pero como Shirato se niega a morderlo entonces pues lo lógico es que entonces ahora él lo va a morder Kuroda está bien y cree que va a ser el mismo efecto entonces pues va a morder a Shirato y pues empiezan a tener ahí como cosas pero luego también pues empieza como a tocar ahí como unos temillas muy interesantes también de la cuestión vampírica de Shirato y bueno en general está muy adorable y gracioso también les quiero recomendar Yokai Day de Ran Poison Cage este es un webcomic es un webtoon que se encuentra en esta plataforma en webtoon que trata acerca de varios yokai varios demonios japoneses de su día a día el estrecho un dragón que huye de un compromiso que tiene y se oculta en un lago donde conoce a Dai un Oni bastante adorable que empieza a ayudarlo a conseguir comida porque Shou es un poco inútil y empieza a ayudarlo a conseguir comida y tienen así como varias aventuritas y se empiezan a enamorar y todo parece estar muy adorable pero de pronto la historia empieza a tener más niveles y empieza a complicarse más y empieza a ser más interesante y a meter también a otros personajes que se van a ir metiendo a la historia y van a ir como armando como muchas más cosas complejas y preciosas entre ellos es en general muy adorable aunque ahorita donde va la historia de pronto ya hay cositas un poquito más intensas tristes pero en general es muy divertido y genial se los recomiendo muchísimo aparte el estilo de dibujo es muy muy divertido muy adorable porque es como en chivis como así todos cute y luego de pronto si los dibuja bien en su forma como en su forma normal y si es como buenas tardes empezando poco a poco a irnos a la parte ya un poco más terrorífica de este vídeo que aunque como bueno como les dije al principio en realidad no da tanto no dan miedo a estas historias no al menos no tanto aunque en esto sí hubo una que otra cosita que sí me asustó de spooky love tale of con chan seul este lo pueden leer en tapas y es la historia de un escritor de novelas de terror que en realidad es súper súper miedoso todos sus miedos justo los canaliza a través de escribir estas historias en las que aparecen fantasmas y otros monstruos en su historia que publica en internet y que un día por accidente se encuentra con un hombre al cual se le aparecen todos estos monstruos que él crea el pobre young min todo traumado aunque en este mango así hay varios y varios elementos terroríficos porque los diseños de los monstruos si dan miedo o sea están ilustrados y aparecen en general es un man es una historia más bien cómica y de romance muy graciosa y muy adorable de estos dos personajes y me la pasé muy bien leyendo lo además no es tan largo son únicamente 58 capítulos me parece name de noe e ilustrado por body flower este es un manga súper cortito únicamente tiene dos capítulos es la historia de un doctor que puede ver el fantasma de uno de sus pacientes que falleció y que además de que se niega a irse se niega a darle su nombre la condición para darle su nombre es que debe enamorarse de él es muy bonito pero muy triste es lo único que puedo decir al respecto la siguiente historia que les voy a recomendar es undead de fumitsubihisa este es un manga que está ambientado en un mundo donde hay zombies es un apocalipsis zombie y cuenta la historia de dos amigos de la infancia hikaru y ai que junto con otros dos chicos están pues huyendo y tratando de sobrevivir de los zombies está bonita e interesante la cuestión de la relación de ellos dos y por último les voy a recomendar un manga que estoy apenas todavía leyendo todavía no lo termino voy en el volumen 6 o 7 de 10 que es the night beyond the three cornered window de Yamashita Tomoko este es una historia muy interesante también con temáticas sobrenaturales acerca de un hombre que puede ver fantasmas y les dan mucho mucho miedo por alguna razón a pesar de que es miope cuando no trae lentes lo único que puede ver con claridad son estos fantasmas y un día se encuentra con otro hombre que se dedica a exorcizar fantasmas a hacer como un servicio de limpieza de fantasmas al cual le conviene bastante la habilidad que tiene Mikado el protagonista para poderse ayudar con su trabajo porque pues él está muy tiene un poder espiritual muy fuerte y pues empiezan a trabajar juntos sin embargo pues a Mikado le da miedo y además también este hombre Hiyakawa es bastante bastante gris no se sabe muy bien qué onda con él y también es bastante posesivo con Mikado y pues es un manga que la verdad me está gustando mucho se me está haciendo muy interesante igual de pronto tiene un poquito de cosillas ahí medio spookies y tenebrosas por los diseños de los fantasmas que por lo general parecen personas normales pero igual si hay de pronto cosas ahí medio tenebrosas pero pues sí está ahí como bien compleja la relación y también otros personajes que van a ir apareciendo que también tienen sensibilidad sobrenatural esas son las recomendaciones por este vídeo déjenme en los comentarios si ustedes tienen alguna otra o si han leído algunas de estas historias que mencioné en el vídeo espero que estén muy bien que tengan una muy linda semana y tenebrosas lecturas Bye